En este vídeo viajaremos a través del tiempo y gracias a la inteligencia artificial recrearemos todos los presidentes que ha tenido Estados Unidos a lo largo de la historia. George Washington, considerado el padre de la patria, fue el primer presidente de los Estados Unidos y fue un célebre general que condujo al ejército continental a la victoria en la guerra de la independencia americana. John Adams fue el primer vicepresidente de los Estados Unidos. John Adams es que, a pesar de ser un hombre rico y poderoso, jamás tuvo ningún esclavo. A diferencia de Thomas Jefferson, el autor principal de la declaración de independencia, poseía la asombrosa cantidad de 600 esclavos a lo largo de su vida. Algo muy sorprendente entre Thomas Jefferson y John Adams es que murieron el mismo día, el día del 50 aniversario de la declaración de independencia. A James Madison se le considera uno de los padres fundadores de la nación debido a su importante papel en la redacción de la Constitución de los Estados Unidos. Durante su mandato sucedió un hecho importante, la llamada quema de Washington, donde una fuerza británica dirigida por el mayor general, Robert Ross, prendió fuego a varios edificios gubernamentales y militares, incluida la Casa Blanca, entonces llamada mansión presidencial. El presidente Madison logró huir de las tropas británicas. James Monroe formuló la doctrina Monroe, que estableció el principio de no intervención en América Latina por parte de las potencias europeas. John Quincy Adams, hijo de John Adams, fue el primer presidente que había sido hijo de un expresidente y el primer presidente en ser fotografiado. Aquella fotografía salió a la subasta por un valor de entre 150.000 y 200.000 dólares. Cuentan que a John Quincy Adams le gustaba salir de la Casa Blanca para bañarse desnudo en el río Potomac. Andrew Jackson fue conocido por su papel en la expansión del sufragio y por su liderazgo durante la denominada Era de los Buenos Sentimientos. Algo muy curioso es que al presidente Jackson le regalaron un queso de 635 kilos y 3 metros de diámetro, hecho con la leche de 150 vacas. A los pocos días para acabar su mandato, invitó a todo el mundo a degustar el queso. El presidente Martin fue el primer presidente nacido como ciudadano estadounidense, ya que todos sus predecesores habían nacido antes de la independencia del país. Este presidente hizo el discurso más largo de un presidente para el juramento de su cargo. Aquel día hizo tanto frío que el presidente cogió un fuerte resfriado y una gran neumonía. Se acabó convirtiendo en el presidente con el mandato más corto de la historia, ya que falleció a los 32 días de asumir el cargo. John Tyler fue el primer presidente en acceder al cargo como resultado de la muerte de un presidente anterior. El presidente James fue un presidente aburrido, hasta el punto en que prohibió el licor en la Casa Blanca. El presidente Taylor, antes de convertirse en presidente, fue un héroe militar en la Guerra de México-Estados Unidos. El presidente Fillmore firmó el Acta de la Ley de Fugitivos, que fue muy polémica en su momento. La primera esposa de este presidente fue su maestra de cuando era un estudiante de 19 años en la New Home Academia. Para su juramento del cargo en 1853, este presidente recitó de memoria un discurso de 3.319 palabras. La investidura de James Buchanan fue la primera jura de un presidente de Estados Unidos en ser fotografiada. Fue el único presidente soltero en la historia de Estados Unidos y tuvo que lidiar con la crisis de la secesión que condujo a la Guerra Civil. Abraham Lincoln fue uno de los presidentes más influyentes de la historia de Estados Unidos, liderando al país durante la Guerra Civil y emancipando a los esclavos a través de la Proclamación de Emancipación. Fue el presidente más alto, con 1,93 metros de altura. Siempre destacó por ser un gran orador y por el contenido de sus discursos que escribía él mismo. Andrew Johnson fue el primer presidente en ser sometido a un juicio político por violar la ley de permanencia en el cargo. Ulises S. Gran fue el comandante en jefe de las fuerzas de la Unión durante la Guerra Civil y tuvo un papel importante en la reconstrucción del país después del conflicto. Fue el primer presidente en ser arrestado. Fue detenido por un oficial de policía en 1876. Parece ser que iba tan rápido con su caballo que acabó lastimando a una mujer que caminaba con su hijo. El presidente Rutenford ganó las elecciones presidenciales en un proceso electoral muy disputado y fue uno de los primeros presidentes en abogar por los derechos civiles de los afroamericanos. El presidente Garfield fue asesinado solo 200 días después de asumir el cargo. El presidente se dirigió a la estación de ferrocarril de Washington, donde tenía que coger el tren para dirigirse a un balneario de Nueva Jersey donde su esposa enferma recibió un tratamiento. Al subirse al tren, recibió dos disparos en la espalda, propinados por un abogado, quien reprochaba al presidente no haberle concedido el puesto consular que había solicitado. Chester Arthur fue el primer presidente en asumir el cargo tras el asesinato de su predecesor. Grover Cleveland le gustaba beber cerveza, fumar cigarros y padecía de sobrepeso. Por todo ello, fue nombrado el presidente menos saludable por la revista Fitness Magazine. Benjamin Harrison firmó la ley Sherman anti-monopolio y fue el nieto del presidente William Henry Harrison. Fue el primer presidente que tuvo electricidad en la Casa Blanca en el año 1891. Sin embargo, ni él ni su mujer Caroline tocaron un interruptor por miedo a electrocutarse. El presidente William dirigió a Estados Unidos durante la guerra hispano-estadounidense. Cuentan que siempre llevaba con él un amuleto, un clavel rojo que colgaba de su solapa. Al parecer, le traía buena suerte. Pero un día se lo regaló a una niña y al poco tiempo fue asesinado. El presidente Roosevelt fue un defensor del conservacionismo y estableció numerosos parques nacionales y reservas naturales. Fue el presidente más joven que ocupó el despacho Oval con 42 años. William Howard fue el presidente estadounidense más pesado de todos los tiempos. Cuentan que tenía tal sobrepeso que quedó atrapado en la bañera de la Casa Blanca y tuvo que pedir ayuda para salir. El presidente Wilson lideró a los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial y fue uno de los principales impulsores de la Liga de las Naciones. El presidente Harding estuvo involucrado en una gran cantidad de casos de corrupción. Su presidencia estuvo marcada por el escándalo Theapodon, uno de los mayores escándalos políticos de la historia de Estados Unidos. El presidente Calvin fue conocido por ser un hombre de pocas palabras y de trato difícil con los demás. Promovió políticas conservadoras que llevaron a un periodo de prosperidad económica conocido como los locos años 20. Herbert Hoover fue presidente durante el comienzo de la Gran Depresión. Su hijo tenía dos mascotas realmente inusuales, dos caimanes a los que se les permitía correr por toda la Casa Blanca. Roosevelt sirvió como presidente durante cuatro mandatos, el más largo en la historia de Estados Unidos. Pereció como resultado de una hemorragia cerebral el 12 de abril de 1945. Truman fue presidente al final de la Segunda Guerra Mundial y tomó la decisión de lanzar bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. El presidente Shinower fue un general durante la Segunda Guerra Mundial. Promovió la construcción de la infraestructura de autopistas interestatales en Estados Unidos. El presidente Kennedy fue asesinado durante su mandato y es recordado por su carisma y liderazgo durante la crisis de los misiles en Cuba. Recibió cuatro veces la extrema unción durante su vida. El presidente Johnson lideró el país durante la Guerra de Vietnam y promovió importantes legislaciones de derechos civiles. Una curiosidad sobre este presidente es que le gustaba jactarse del tamaño de su pene, al que llamaba Jumbo. Richard Nixon fue el único presidente en renunciar al cargo en medio del escándalo del Watergate. Gerald Ford fue el único presidente en llegar al cargo sin ser elegido presidente ni vicepresidente. También otorgó un perdón presidencial a Richard Nixon. Jimmy Carter ganó el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos en la mediación de conflictos internacionales. Ronald Reagan, conocido como el presidente más destacado en el siglo XX, implementó políticas conservadoras conocidas como la Revolución Reagan y jugó un papel importante en el fin de la Guerra Fría. Antes de convertirse en uno de los presidentes más influyentes de la historia de Estados Unidos, Ronald Reagan trabajó como locutor de radio y también actuó en numerosas series de televisión y películas. George Bush, padre, lideró el país durante la Guerra del Golfo y presidió el fin de la Guerra Fría. En 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, fue el piloto más joven. En aquella época fue atacado por un avión japonés, pero logró sobrevivir y cumplir su misión. Bill Clinton promovió políticas económicas y sociales centristas y fue sometido a un juicio político por perjurio y obstrucción a la justicia. Su segundo mandato presidencial estuvo marcado por el escándalo sexual en que se vio envuelto junto a la becaria de la Casa Blanca, Mónica Levinsky. George Bush, hijo, dirigió al país durante los atentados del 11 de septiembre de 2001 y ordenó la invasión de Afganistán e Irak. Barack Obama fue el primer presidente afroamericano de Estados Unidos y promovió políticas de atención médica y cambio climático durante su presidencia. Donald Trump, conocido por su estilo de liderazgo controvertido y su política de Estados Unidos primero, fue sometido a un juicio político dos veces durante su presidencia. Joe Biden es el presidente en ejercicio de los Estados Unidos. A los 78 años de edad, Biden se convirtió en la persona de mayor edad en asumir la presidencia en los Estados Unidos de América. Gracias. Gracias.